Hola gente, en el vídeo de hoy quería enseñaros estos Funko Pops que viene llegando de la serie The Voice. Ya sabéis, esta telenovela de romance, pasión, amor, reenredo, que emite en Amazon Prime. Y bueno, vamos a ver qué tal están, vamos a ver cómo son estos Funkitos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Otoribios House. Bueno, pues estos son los Funkitos que tengo de la serie The Voice. La verdad es que este, ¿cuál es? Este no es mío, este lo he tomado prestado para comparar la versión Global con la versión normal, para ver qué diferencias hay. Y el resto, la verdad es que no tengo todos de esta serie, que me falta Billy Batchel, porque la verdad es que ya sabéis que yo pillo los Pops en Popinabox, y ya sabéis cómo es Popinabox, pues llegan cuando llegan. Lo mismo ha tardado cinco meses, seis meses, ocho meses, que llegan el año que viene. Entonces me han llegado todos estos. Realmente, el único que no me ha llegado ya digo es Billy Batchel, porque Translucent, si he pasado de él, Translucent. Este he pasado totalmente de él, no me decía absolutamente nada. Y bueno, tengo a Hewitt de milagro. He pillado, me veis a Queen Myth o Queen Maeve. También está Starlight. Esta es la versión Glow. Esta es la versión normal, ya veréis, tampoco hay tanta diferencia, prácticamente no hay ninguna diferencia. Tenemos a The Deep. Esta es una versión que me he pillado en Amazon.com. Sí, tiene pegatina. Desgraciadamente, no pueden hacer todos los lugares. No, tienen que poner alguna pegatina para liar un poco a la peña que quiera a los personajes principales. Bueno, pues aquí está The Deep. Homelander, en la versión esta, que está así como volando. Hay una versión que sale así que los brazos cruzados con los ojos rojos. Yo tengo esta, que es la versión así como flotando. Hewie, que es el pringado de la serie. Aquí está. Y A Train, que es el que básicamente es por el que se monta todo el tinglao y todo el lío de la serie. Entonces, voy a sacarlos todos de las cajas, obviamente, porque aquí no vemos nada. Bueno, pues aquí tenéis a todos los personaquillos que yo, ya os digo, a los que yo he pillado, porque no tengo todos. He elegido unos cuantos, los que a mí me parecieron que estaban más chulos. Tenía la duda de Homelander, este, el que sale con los brazos detrás de la espalda, con los ojos rojos. Y bueno, Translucen, estaba claro que no lo quería. No me decía nada, ese pop. Y estos son los que tengo. Queen Mai, aquí está. Muy bonito. Con su diadema, su trajecito así estilo, lo que sería Wonder Woman. En su versión súper clásico. Pero bueno, esto es Queen Mai. No está mal. Y aquí tengo las dos versiones de Starlight. Esta no es mía, esta la he robado. pero bueno, era para ver un poco las diferencias entre la Starlight normal que es esta con sus ojitos ahí blancos o bueno, amarillentos su trajecito sus estrellitas ahí atrás, bueno pues Starlight no te caigas peanas las peanas estas, como digo siempre, son malísimas las peanas de Funko son bastante malas y bueno, la diferencia con con el Starlight de ojos de Glow in the Dark es que tiene, esta tiene las manos como un poco traslúcidas a ver, se ve no sé si se verá bien en cámara luego intentaré ponerla bien que se vea y los ojos, bueno los ojos son, bueno tienen pintura, son bastante parecidas no sé yo, la verdad es que los veo quitando las manos el resto del pop es exactamente igual unas Glow in the Dark esta es Glow in the Dark, esta no bueno un sacacuartos más como diría mi madre el siguiente es de Deep bueno, otro engañabobos más de Funko le pone una pegatina a la caja saca un personaje y si quieres el personaje este pues a tragar este es de lo podías pillar a través de Amazon tampoco era muy complicado conseguirlo pero vamos no sé ya que haces una serie de personajes podrías hacer que fuera accesible para todo el mundo y no que tuviera la gente que molestarse y pagar más por un Funko Pop que realmente es igual que todos los demás bueno es su táctica comercial así funciona Funko de Deep es un Funko que está bien con su trajecito verde de este personaje tan polémico aquí está de Deep de Deep que lo he puesto aquí al lado de Starlight no sé si le gustaría mucho en realidad estar al lado de Starlight pero bueno aquí está Plaga Plaga de cargas Homelander que es el bueno de la serie es el que todo el mundo quiere y el que todo el mundo amamos en la serie seguramente Homelander con los brazos extendidos su banderita aquí americana bueno muy chulo este pop de Homelander es cierto que el otro pop que sale con los brazos cruzados también está bien el de los ojos rojos porque tiene una pose muy típica de Homelander la verdad que a mí me gustaba más este me gusta más este así con los brazos extendidos aquí como flotando me hace más gracia muy chulo un personaje importante de la serie muy carismático muy querido como vais Kiwi que es el pringado de la serie porque es un pringado no tiene ningún superpoder está enamorado de Starlight de esta bueno no está mal no está mal está bien ahí el típico hay personajillo con su camiseta sus zapatillas y tal el pelillo ahí rizadito bien bueno y el último de todos que es Atrain la verdad es que yo creo que es el más chulo de todos básicamente es el que la monta por el que se origina casi todas las series por este señor Toltinglao una de las tramas principales obviamente es originada por Atrain aquí le tenéis sale con una especie de humito ahí abajo unas gafitas bueno está muy chulo está muy chulo este pop de Atrain ahora os voy a poner todos en la peana tampoco es que se vean aquí excesivamente bien los voy a poner dando vueltas para que los veamos pero bueno está chulo está chulo ya os digo yo creo que el que más me gusta de todo son de este y Home Lander y Home Lander Bueno, estos son los 7 Pops que tengo yo me falta, ya os digo, Billy Bachelet por llegar, cuando el pop en ambos quiera pues llegará y bueno, ya veis un poco como son, son Pops muy sencillitos, yo creo que Funko debería dar una vuelta de tuerca a la reparación de Funko Pops, que hay empresas como Kufi que están haciendo figuras que un día nada más que están chulísimas, le dan mil vueltas a los Pops Ellos han hecho un paso adelante, sí, con las princesas Disneyistas deluxe que han sacado que tienen una escenita, un dioramita muy gracioso y yo creo que debería dejar de sacar este tipo de Pops, que no dicen mucho es cierto que es el personaje, pero vamos a avanzar un poquito, vamos a ponerle un poquito de suelo un dioramita, una peana más elaborada, un poco más como lo que está haciendo Kufi que están haciendo figuras súper chulas y estilizadas, que todas tienen una base, un dioramita pequeño y que queda súper guay Estas, bueno, Homelander no tendría nada, a lo mejor un poco de nube debajo fijaos que A-Train ya la llevaría, porque tiene la estela de humo detrás está chula, esta ya, esta no le diría nada más pero es que el resto de figuras no sé, vamos a darle algo, vamos a hacer algo señores de Funko vamos a hacer algo con las peanas porque es que bueno, aquí Queen Maeve con la peanita esta de, no sé haberle puesto algo, un suelito, un suelito muy sencillo, no pido nada más un suelito sencillo como lo que tienen las figuras de luz de las princesas Disney y ya está y bueno, pues estos eran ya os digo las figuras de hoy los Funko Pop que tengo yo de The Voice bueno y a quien no conozcáis la serie, pues qué deciros pues una serie de amor, romance, como decía, de intriga todo amor, muy bonita, muy Disney la tercera temporada sale un nuevo personaje protagonizado por Jensen Ackles que estoy deseando ver, porque tiene que ser espectacular con mi querido Jensen Ackles de Supernatural, tantos años y ya por fin vamos a ver en un papel diferente y bueno, la serie básicamente es que a este chico le pasa algo que le hace este este es un tío malo, que es el jefe de los demás este le hace algo a esta esta no tiene poderes, pero luego los tiene esta es una pobre amargada, porque está siempre a la vera de este y bueno, fin, fin, ya os digo una serie llena de romance, pasión y enredo lo típico de lo que tiene en las series de amor y nada más por mi parte si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios si no os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios si os gustan estas figuras, decídmelo o no, no sé si os gustarán si no os gustan, que os parecen, si os parecen muy sencillas y ya os digo, nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing, con lo que se me ocurra hasta luego, chao, adiós bueno, y hoy os quería enseñar esto que hago, suelo hacer en la escena post crédito os quiero enseñar una figura que tengo desde hace bastante tiempo que no veréis normalmente porque es una figura que forma parte de mi colección que la conseguí gracias a mi amigo Ángel Antón y bueno, tengo aquí esta cacho figuraca de un troll de un troll de ese de los anillos fijaos que figura más chula, realmente es un juguete juguete, pues ya sabéis que a mí los juguetes que hacen ruditos y soniditos me encantan y este hace ruditos y soniditos, lo veréis fijaos que se le mueve la cabeza se le mueve la cabeza y se lave la boca y me parece una pasada de juguete que tiene aquí un mamaza que cuando haces así suena el rudito, hace el grito de este que vale un montón tiene dos o tres sonidos cuando hace las armas pues ya veis que abre la boca y suena y la verdad es que me parece una pasada una pasada de juguete te sirve para dar mamporracos al vecino que te meto me parece brutal y aquí con su pinchete brutal, me parece una pasada de juguete que hace rudito y tal la verdad es que está muy bien hecho este troll ya os digo, tiene que ir dos palanquitas y moda un montón es un juguete no sé, no tuvo gran éxito pero oye pasote de juguete y con ruditos hasta luego chao 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 chao